Esto es muy emotivo para nosotros, es realmente creo el cierre que nos faltaba porque me costó mucho el tramo este entre que me jubilé y ahora. Cuando ya creía que lo tenía asumido y que hoy iba a ser solo un trámite, no fue así. Fue emocionante todo esto, les agradezco a mis compañeros, a todos los que han estado a cargo de esto por habernos dado este cierre que quizás nos hacía falta para dar con nuestra labor ya cumplida y terminada. Sí, estoy muy orgullosa de haber desempeñado esta tarea porque siempre me ha gustado, sos testigo de que lo hacía con cariño, con amor y fue así hasta el final, nunca me relajé. Señor, ¿cómo fue iniciar este día teniendo en cuenta que iba a regresar nuevamente a la institución? ¿Cómo se ha preparado? ¿La ha podido acompañar toda la familia? Me acompañaron mis hijos, mis hermanos no porque están trabajando, pero mis hijos están siempre presentes, así que sí, sí, es muy lindo la compañía de ellos. ¿Y cómo me levanté? Me levanté con un nudo en la garganta. Desde el primer momento que me desperté comenzaron mis nervios cuando yo pensaba que esto ya no pasaría. ¿Recuerda cuándo fue el mes que recibió la jubilación y ya puso un poco un punto final a esta etapa tan linda seguramente en su vida como es la docencia? Sí, yo me jubilé el primero de enero de 2020, pero por pandemia esto se prolongó hasta ahora la despedida, pero nos damos cuenta mucho más tarde que ya no pertenecemos a esto, que ya nada va a ser igual, que bueno, acá se termina. ¿Qué establecimientos son los que ha podido recorrer con su actividad educativa? Jubilándose ya en la Escuela Pedro de Palacios, pero ¿qué otros establecimientos ha podido asistir? Yo me inicié acá, en la Escuela Pedro de Palacios, pero fui a trabajar en la Escuela Martín Fierro, la Escuela Santo Domingo y tuve un pequeño paso de unos meses por la Escuela de Piquete Cabado. Muy buena experiencia, muy linda, que yo no había tenido una experiencia fuera de González. Siempre fue acá, fueron unos pocos meses, pero me gustó muchísimo y también agradezco a la directora de ahí, a todo el personal, que fueron maravillosos conmigo. Señor, ¿ya puede asimilar que está en una etapa de jubilación? ¿Ya tiene algunos proyectos más allá seguramente de dedicarse netamente a la familia? Sí, proyectos hay y que ahora, como digo, ya creo que esto me tiene que concientizar totalmente de que ya esto se terminó y, bueno, abocarme a otras cosas porque todavía puedo hacerlo, me siento bien, tengo ganas de seguir haciendo cosas. Y, bueno, siempre agradecida con mis exalumnos, mis alumnos, porque estoy recibiendo mensajes, cosas así que me encanta. Estoy muy feliz por eso. Aunque también un poco triste porque me voy de acá, pero sí, estoy feliz por el recuerdo de mis alumnos, sobre todo. Señor, siempre se ha destacado, ¿no?, por su calidez, por sobre todo calidez humana, más allá de su calidez como docente. Y en el día de hoy has recibido la retribución, muchas lágrimas de emoción, pero por la labor cumplida, por sobre todo, como se suele decir. Sí, sí, mucha satisfacción por la labor cumplida. Sí, y esas lágrimas son un poco agridulces porque un poco es de felicidad y un poco también de dejar esto que duele, duele.